Quien no tenga los iris a cagar piedras, eh Bien, yo Eh, me he confundido Que le has pillado El Entity Ajá, ¿y tú? Yo no lo tengo, tío El centorro, seguro Sí, es que no lo tengo ¿Por qué no te has pillado unos iris de mentira? Porque me vas a mentir Ajá Madre mía Si cojo eso me mentís Pepe millonario Bueno, bueno, no la jugamos, no ha pasado nada, no la jugamos No la podemos jugar en verdad, eh Siempre que pensemos que no podemos, podemos Yo me la quiero jugar, de hecho Es que si no me la juego no sé vivir Hay que jugársela, hay que jugársela El juego está ladrillado ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrilla Cuatro vueltas a un lado El desenladrillador será Vamos, vamos, vamos Cuatro vueltas en la U Venga, hasta luego Adiós Me he yectado, tío No me lo puedo creer lo que está pasando Me he yectado What the fuck Es que no puedo cogerte ese coche No Vale, pues me lo he pasado, compañero Si sea que esto miente ¿Cómo que Osiris? El Entity ¿Cómo que Osiris? Centorno El Entity de toda la vida Espérate que aún queda camino O no Ah, vale, también También es verdad, también es verdad ¿O no? Yo creo que no queda mucho, eh Caminante no hay camino Si el camino no se camina Si el camino no se camina No hay camino para andar Ojo, que Flow quiere andar Que buen camino anda Buen camino se levanta ¿Qué dices? Estoy refrares populares Eso significa que con niños se cuesta ¡No! Vamos a tomar por saco, Zoco ¡No! He fallado He fallado, he fallado, eh ¿Has fallado? He fallado, compañeros He fallado ¡No! ¡Vamos! Hasta luego, Zoco Madre mía, ¿a dónde he salido tú? A la pista de tenis A tenisterar ¿Cómo? A tenisterar ¿Cómo? A tenisterar Flow, no, Flow, 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 Flow Flow, Flow, Flow Flow, Flow, Flow Muchísimo Oye, si me reviento una granada En la mano en una carrera ¿Qué pasa? Pues que te lo pasas bien ¡No, no me pasa nada! ¿Qué le pasa? Es como un hombre ese Que se explotan los petardos en la mano Tu tío, Zoco Claro, ese hombre fue muy conocido Por todos, además Sí, 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 sí ¿Te acuerdas cuando...? ¿Te acuerdas? Cuando sacó la ventana por la mano Sí, sí, sí ¿Te acuerdas? Oye, pero fue épico, eh Fue muy épico, eh Vale, vale Vuelta 4 de o 2 Vuelta 18 ¡Oh, sí, estoy aquí, estoy aquí, eh! ¡Mierda otra vez! Eso, tío Que asco me da lo azul, en serio, eh Y me tira a Flow una faruda Es que no se ve ¿Cómo que no se ve? Se ve, se ve, se ve, se ve Se ve, se ve Se ve Lo hemos visto todos menos tú, eh Yo no he visto eso azul, eh Deberías cambiarte de ojos Con eso te digo todo, eh Cambiarte de ojos Sí, sí Madre, chaval Ojo, Kalia Cada día los mejores ojos Oh, qué bonito, eh Para allá, tío Para allá Para allá hay que rintar la cara, eh Una publicidad Ojo, Kalia, tío A ver, apartaros, señores Caballoneros Uf, casi me salgo otra vez, eh Lo controlo a la perfección, compañeros Estoy intratable, eh No os quiero decir más Estás tratable Porque te voy a pillar, compañero Hola, lo que te ha decido, eh A lo mejor tú lo crees, eso No es que lo crea Es que, parate Vamos, Zoco Ahí estamos Estamos bien, eh Intratable, eh No digo más Intratable En esta carrera Flow, flow, flow Yo soy buena gente Flow, flow Yo soy buena gente No me mates No tengo ya más Nada más que te puedo hacer esto Yo puedo tirarte Tírale granadas Eh, Zoco tiene Digo, el Flow tiene muchas veces Con las granadas, eh Sí, sí, sí Me llaman el granado ¿El granado? Sí Vamos Un día Y se cayó Flow, flow Flow se ha burlado en ese salto No, no me burló Es que quería matarte Sabes Ah, vale, vale Pues ya está Es la del yihadista Casi dos lejos, ¿no? A ver, Farga Estás en esta carrera Estás en la del vecino Yo creo que está En esta En Kunta Quinte Estoy en la siguiente ya Porque sois muy lentos, ¿vale? Pues bien Madre mía Madre mía Vale, enanos Mira, mira lo que hago Como lo hago No, rojo Mátalo Flam, mátalo No, Marketo No da tiempo A reventar Tío, la granada No da tiempo A reventar La granada Lo siento Lo siento No pasa nada Si ahora estoy a explotar No os preocupéis ¿Qué pensáis? ¿Que no voy a ir a mataros ahora? jajajaja como me vuelo a reventarse a la gente tío que era una tonta te reviento la granada en la mano y mato a la gente pero a todo esto no me lo estoy pasando sabes tengo un regalo para ti pero falgan si me queda todavía 3 años o verte 3 años me quedan 3 años parate en algún sitio me quedan 3 años jajajaja ooo eee que hace fargan te tiro por el retrete y ya son 300 fargan los que el retrete se ha tragado se ha tragado y el flow ha explotado y en tu cara me voy a cagar te voy a caer en tu cara me he meado yuuu fargan por favor eh parate en algún sitio que te voy a matar si me voy a parar ahora tu tranquilo tu tranquilo oh my god oh my goodness otro que pilla otro que pilla no pasa nada zoco 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 esta pillando y se esta poniendo nervioso mira paso de la carrera voy a matar a fargan no 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 sigue la carrera no esta fargan tío ya me estoy poniendo nervioso tengo la sensacion de que todo el mundo intenta matarme jajajaja llámame loco pero tengo esas sensaciones no fargan flow yuuu bien no quiero deciros nada tengo la meta aquí vale pues espérate si eres tan valiente no tienes higos es el momento de es mi momento es el momento del cha 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 vamos a hacer una cosa vamos a llegar todos a la meta y vamos corriendo nos bajamos del coche y el que antes llegue gala te imaginas estaría bien eh una jincana jincanera venga vamos a hacer eso vamos a hacer eso vale fargan quita fargan quita tranquilo que te estoy ayudando eh es que es muy pesado tío no ibas a cogerlo no ibas a cogerlo estaba rodando ibas a cogerlo rodando que era mas épico que era imposible nada es imposible no no como manejo eh como jajajajaja maneja así como manejo eh como manejo estoy viendo lo que va a pasar que pasa en fargan y que como ha aparecido aqui el de gracio se te de transporta ha usado el switch el switch teleport a mi queda Drug ain otra vuelta A ver Fagan, estoy ya aquí en la meta, pero no voy a entrar, porque quiero una gincana ¿Quieres una gincana? Oye, ¿sabéis algo que me suena a mi gincana? ¿A qué? Apertiga ¿Aperticana? ¡Eh! Apericana Vamos a hacer una gincana Veo lo de la gincana, vamos a hacer el desguace El desguace de tres Primero vamos a apuntar allí, eso, eso, eso Mata a los coches, espera que vea por otro ¿Otro coche? Vale, 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 ir bajando del coche que llego ya, ¿eh? ¡Rompe! ¡No! No rompas conmigo, de gracia Vale, vale, pensaba que me había bajado Vamos Vale ¡Yo, que me he salido por encima! Ese que romperle también Flow, vas a vivir la gincana más ética de tu vida ¿Sí? Sí ¿Cómo lo estáis organizando? ¿Estáis haciendo un desguace para saltarlo por encima? Claro, claro, claro O sea, ¿no? Sí, que sí, que sí Ah, vale, vale Estamos haciendo un desguace, eh Totalmente Espérate, Fargan, trae allí la... El desguace, el desguace 4 es esto, eh ¿Vas a ver la carrera más bonita? Espera, 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 Fargan Vale, vale, estoy llegando, eh, al sitio Fargan, Fargan Fargan, Fargan Fargan, Fargan ¿Pero están puestos en medio? Vale, estoy aquí ya, estoy aquí ya ¡El desguace! ¿Pero qué haces? Es que estabas ya aquí No, que hacía un desguace Ah, vale, vale, vale Estamos haciendo un desguace de coches ¡Para, Flow! ¡Qué guapo! Esa voló, Flow ¡Vamos! Que es corriendo, hay que llegar corriendo, la meta No, parados, parados En serio, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Claro, vamos a hacerlo bien Flow, Flow, Flow No, 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 estoy dejándolo aquí Vale, vale, vale Vamos a... Vamos a ponernos aquí en un sitio Aquí, aquí Mira, esta es la salida, esta es la salida Vale Esta línea, esta línea ¿Cuál, cuál? Esta línea aquí, ahí blanca ¿Está aquí? Flow, Flow Oh, tío Que se van a ir los coches del desguace, tío Se han ido, tío Están, están, están Ponerlos, ponerlos, ponerlos En serio ¿Dónde va? Vamos a correr Vamos a romperlos primero, ¿no? Sí, vamos a romperlos Pero espérate, espérate que me baje, espérate que me baje Es que son muy desgraciados Es que son muy mala gente Ya están todos Fargan de mierda Ya están rotos Venga, vamos a ponernos en la línea Venga Ven Flow Fargan te conozco, eh No, no Vamos a hacerlo en la gama Es que mira que va a poner en plan No, no, no Joder, no estoy haciendo nada A ver, ponernos en la línea, ponernos en la línea ¡No! Esperadme, esperadme Me puso Joder, mierda, tío Dispara el cadáver en plan Jodete Vale, vale, ponernos, ponernos aquí en la línea Vale, vale, vale Momento miniatura ¿Y qué hacemos? ¿Miniatura o qué? Sí, ponte Dale Flow a la foto Yo ya la tengo Espera, espera Espera, espera Madre mía, madre mía, aquí al ritmo y todo Ojo, le doy a like, le doy a like Chaval Todos muertos, ahora Que se me ha caído de las manos, tío Sí, sí, sí Un huevo de cabra, chaval Oye, por favor, eh A ver, yo ya me bajo, eh Yo voy a hacerlo bien ya Venga, vamos a hacer la carrera, vamos, vamos Hacelo ya bien, tío Que si no, no lo hacemos, venga Venga, venga, venga Flow Vale Venga, ponernos, ponernos bien Es que esta gente no aguanta Vamos, a la de una A la de tres Y a la de plátano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tataratará! Voy a morir, ¿eh? ¡Corre, Soko! ¡Corre, Soko! ¡Corre, Soko! ¡Eh! ¿Cómo habéis pasado tan rápido eso? ¡No, dime! ¡No, cabronazo! ¡Mátalo, mátalo, Fargan! ¡Merece morir! ¡Ay! ¡Se ha metido a la meta el desgraciado! ¡Ay! ¡Casi me ganan la gracia de Soko con el coche, tío! ¡Qué burradísimo estabas! Escúchame, ¿cómo mierda has entrado a la meta de...? ¡Uy! Que me quito el juego ¿Cómo has entrado a la meta, desgraciado? ¿Cómo que cómo he entrado? ¿Sí? Porque estaba con volteretas Sabía que me estaba disparando y he dado una voltereta, me agredes ¿Han entrado a dos volteretas? ¿En serio, César? ¡Madre mía! Cuando te he visto matar a Soko, digo ¡Esto va a venir a por mí ahora! Voy a ver que si va por ti Es que me lo he imaginado, pero digo ¡Venga!